Son de lunes a viernes de 14 a 20 horas, sábado de 12 a 20, domingo de 10 a 20 y los feriados de 12 a 20. ¿Y cuántos guardavidas tienen? Porque hay muchos natatullos, ¿no es cierto? Tres guardavidas durante toda la semana. Vemos que no son tan profundas las piletas como para evitar todo tipo de accidentes y venir a pasarla bien, para poder disfrutar, no tener que tener estas malas noticias por ahí. Sí, son más que nada para refrescarse, para disfrutar el día y la más honda es la que está acá a mi derecha, tiene la parte honda 1,70. Y son todas las otras, ya son más playitas, 1,40, 1,50. Claro, porque vienen familias jóvenes con los niños chiquitos y bueno, la idea es poder pasar una linda tarde, una tarde agradable, zambullirse, pero sin problemas. Claro, sí, venir a disfrutar, refrescarse un poco y eso más que nada, aprovechar el camping. Bueno, y tu mangrullo es bastante alto para poder tener una alta visual. Claro, para poder ver bien las dos piletas. Muy bien. Y los días que más viene gente, domingo, sábado, de lunes a viernes, ahora que está empezado este enero 2023, ¿qué día es cuando más gente concurre? Y más que nada el fin de semana, sí, pero ahora se está llenando un poquito más también durante la semana, está viniendo más gente. ¿Qué tal eligiendo la sombra en este caso? ¿Feliz año? Bueno, muchas gracias, Estela, feliz año para todos ustedes y para toda la gente de Canal 11. Bueno, ¿ya le han hecho las piletas en este 2023 o no las han inaugurado todavía? Sí, 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 siempre venimos nosotros acá al sindicato, vivimos acá cerca en el barrio empleado de comercio, así que siempre disfrutando de este hermoso lugar. ¿Cómo te llamás? Lleño. ¿Sabés nadar? Sí. Ah, bueno, ¿y qué estás esperando para meterte al agua? A mis primos. Ah, ¿no han llegado todavía? ¿Ya de un momento al otro? Sí. ¿Así que hacen grupo con los primos, cuántos son? Eh, como dos. Dos. Muy bien. Bueno, ¿esperando a los primos y después a la pileta? Sí, obvio. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás, chiquitito? Bregadín. ¿Y cuántos añitos tenés? Cuatro. ¿Te gusta mucho meterte a la pileta, no es cierto? ¡Qué hermosura! ¿Y quién es la amiguita que tenés ahí en la pileta? ¿Quién es tu hermanita? Sí. ¿Y cómo se llama? Gata. Y vos te metés sin salvavidas, pero qué valiente que sos. ¿Sabés nadar un poquito? Sí. ¿Sabés flotar? Sí. Ah, pero muy bien, eh. Muy, muy grande este niño. A ver, esta niña, ¿cómo te llamás? Ana. Anita, ¿y cuántos años? Siete. ¿Te gusta mucho venir y meterte a la pileta? ¿Sabés zambullirte, flotar más o menos, nadar? Nadar. Ay, ya del agua. Está ideal, ¿no es cierto? Con estos calores. Ay, esa malla te la van a traer. ¿Quién te la trajo, Papá Noel? No. ¿Es un regalo de Navidad? Ay, qué lindo. ¿Y cómo te llamás? Gata. Sí. Ok. Gracias por ver el video.